En primer lugar, yo nunca dije que se cambiaría el festivo, jamás. En segundo lugar, contesté a raíz de una pregunta que me hicieron en una rueda de prensa que no tenía nada que ver con la semana de Madalena y fue un medio de comunicación el que me hizo una pregunta y dije que elevaría la propuesta y lo hablaríamos en la Junta de Gobierno. Con lo cual, fíjese usted qué decisión tomé yo. O sea, simplemente consultar a mis compañeros de Gobierno. No sé si a usted le parece bien que consulte o que no le consulte. No sé si usted está por la consulta o no está por la consulta. No lo sé muy bien, pero creo que actúe con responsabilidad. Y, en tercer lugar, el CECOPAL no tiene ninguna competencia en estos momentos porque estamos en una situación en la que mando único en materia sanitaria, como usted debería de saber, debería de saber, es de las comunidades autónomas bajo el amparo del Gobierno de España, gracias al lío que montó el Partido Popular en todas las comunidades autónomas con el tema del estado de alarma. Por lo tanto, resulta que el mando único está en las comunidades autónomas, que son los que legislan y determinan, en función de los informes epidemiológicos, la situación de emergencia en los distintos territorios. Y, por eso, esta ciudad tiene los cierres perimetrales los fines de semana que no ha decretado el Ayuntamiento de Castellón, ni esta alcaldesa, ni el equipo de Gobierno. Por lo tanto, la próxima vez, infórmese mejor, antes de venir aquí, a decir toda una serie de falsedades, inexactitudes, etcétera. Se hizo una consulta en el Consejo Escolar Municipal, la propuesta del señor Mezquita, que es el concejal delegado de Educación, que no sé si tampoco sabrá si es o no es o deja de ser, porque también parece ser que no. Por lo tanto, yo le rogaría que, por favor, se informara mejor, antes de venir a este pleno a contar toda esta serie de inexactitudes. Gracias.